Ellos se lo buscaron. ¿Puede darme algo? ¡Sí podría! ¿Me dará? ¿Por qué? Porque creo que compraré. ¡Es magnífico! ¡A festejar! ¡Burra los huevos! ¡Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito! Red Viral Fabini Atención Adiós a leyenda icónica de la pantalla, el entretenimiento internacional sin palabras por el hecho. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Sin dudas esta semana ha sido un ruz de emociones, primero con el escándalo de Will Smith en el Oscar, luego con el anuncio de Bruce Willis dejando la actuación debido a problemas de salud. Ahora para cerrar con más lágrimas, Jim Carrey anunció que se aleja de la actuación. El comediante que está próximo a la estreno de Sonic 2 comentó sus planes para decir adiós a la profesión. En el 2020, luego de haber sido enviada a postproducción para solucionar los diseños del CGI, Sonic, la película llegó a los cines. La adaptación a la pantalla grande del erizo de SEGA fue todo un éxito. Su historia y la participación de Jim Carrey como el malvado Dr. Robotnik le dieron un gran empuje para conquistar a un público que se mantenía escéptico tras ver los primeros diseños de Sonic. Abril marca la llegada de la secuela, la cual traerá de regreso Robotnik y esta vez con Knuckles un poderoso aliado capaz de enfrentar a Sonic. En el marco de la campaña de promoción de Sonic 2, Jim fue entrevistado por Access Hollywood. Mientras se hablaba del nuevo filme, el comediante sorprendió al anunciar que una vez terminada la campaña y estrenada la secuela de Sonic, se retira de la actuación y lo dice en serio. Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio. Depende, si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras existe el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente, contó Jim en la entrevista. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en un próximo video.